Hola, ¿qué tal? ¿Le podría regalar un café americano, por favor? ¿Sí? ¿Cortado? Sí, por favor. Está bien. 20 pesos. Ok. Toma su café. ¿Estás harto del maltrato que te dan las cafeterías? Ve a Café Star Wars, que siempre te van a regalar una sonrisa. Te esperamos, en todos los de México, 01800 3032000. Te esperamos. Eso.